Si pudiera describir madre en tan solo 5 palabras, podría decir que es inquietante, impactante, traumatizante y bien fumada. Hola que tal amigos y Cyber Souls, bienvenidos a una review más de cine. Hace un ratito vi la película, son como las 12 y media de la mañana, es el estreno justamente de Madre, una película de Darren Aronofsky. Es de un director increíble al cual yo le tengo mucho aprecio por las películas de Requiem por un sueño, por ejemplo, Pi, El orden del caos y también la de El cisne negro que la verdad es que nunca la he terminado de ver. Sin embargo, me parecen excelentes películas y bueno, pues ahora nos muestra algo completamente disruptivo. Estamos hablando de Madre, una película estelarizada por Jennifer Lawrence, el señor Javier Bardem, también tenemos por ahí a Ed Harris y a Michelle Pfeiffer. ¿De qué trata esta película? Es complicado, me voy a tener que ir a la sinopsis que viene prácticamente en la cartelera porque tal vez la sinopsis en sí es engañosa, pero es la que es. Una pareja vive en una casa, pues digamos algo aislada, ella es una excelente ama de casa, bastante creativa, quiere mantener el orden y la paz en su hogar. Él es un escritor, no encuentra cómo poder escribir, no encuentra la inspiración para poder escribir su próximo libro. Todo va muy bien, todo va muy tranquilo, se nota cierta tensión entre ellos, sin embargo, de repente empiezan a llegar personas extrañas a la casa. Empiezan a llegar personas que pues se hacen sentir incómoda a esta chica y su esposo de alguna manera encuentra como un divertimento o como parte de su inspiración dejarlos pasar. Todo esto se complica cuando esta mujer se ve como entrelazada con la casa, como si tuviera vida esta casa y le hablara de alguna manera, ¿no? A través de las paredes, a través de los personajes y de situaciones que van sucediendo. Hasta ahí podríamos decir que es la sinopsis de la película. Si yo les describiera y les dijera de qué trata, yo creo que mejor sería decirles, primer acto, tensión. ¿Te sientes tenso desde el inicio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen estas personas? Etcétera. Segundo acto, inquietante. Empiezas a inquietarte en tu silla, a sentir que algo está mal, que ella trata de ser condescendiente por su esposo porque de alguna manera como que se está perdiendo el amor o algo y ella trata de entenderlo, de por qué deja entrar a estas personas. Y la tercera es otra cosa completamente diferente. Olvídate de la película que estabas viendo. Es una pesadilla. Es una completa pesadilla. Impactante, traumatizante, horrorosa o horroriza más bien, esa sería la palabra. Esta no es una película de horror para mí. Es de terror psicológico. Es muy, pero muy psicológica. Hay una metáfora muy grande en ella. Creo que debería de pertenecer a esas películas que se quedan en la parte de arte y tal vez que no llegan al cine. Sin embargo, es Darren Aronofsky y tenía que llegar al cine. Allá en el Festival de Francia hubo críticas divididas. La mitad de las personas dijeron que estaba buena. La otra mitad la abuchó. Es el trabajo más extraño, después de Pi, el orden del caos, que he visto del señor Darren Aronofsky. De las cosas buenas que puedo decirles es que, bueno, las actuaciones. Jennifer Lawrence está increíble, como siempre. Esta niña que parece no tener la experiencia de muchos artistas hollywoodenses a su corta edad. Pueden interpretar cualquier cosa que le digan los directores. Es como barro para ellos y lo hace muy bien. Javier Bardem, con toda su experiencia, excelente también. Pudimos ver a Ed Harris, a Michelle Pfeiffer también. Un poco quisquillosilla, diferente, no sé, muy rara. Michelle Pfeiffer, te cae mal. Eso es bueno, eso es bueno porque está haciendo bien su trabajo. Y hay muchos extras que vas a ver ahí. Es muy extraña la película. La verdad es que no podríamos definirla como tal. De alguna manera, hasta en su género, resulta bastante, bastante extraña. Yo al principio lucidaba un mensaje lo más humano posible que podía haber. Yo dije, ¿saben qué? Pues, ¿qué onda? Esto son consecuencias del precio del ego o la cuestión de ser aceptado como él, como escritor. Ya no sabías quién era el problema. Si el problema lo tenía Javier Bardem, este escritor loco o, bueno, medio trastornado en ciertas cosas. O Jennifer Lawrence con ese delirio de dejar la casa limpia todo el tiempo, de aguantar o si ya estabas en un sueño. La verdad es que las cosas que podías ver dentro de la película, interpretarlas es algo muy, pero muy subjetivo. Y yo creo que hasta aquí le paramos a las cosas buenas. Vámonos con las cosas negativas, que de hecho no sé si hablé de las cosas buenas como tal. Es que la cámara tal vez a muchos les, no sé, los ponga incómodos. Es demasiado rápida. Hay momentos en que solo sigue la cara de Jennifer Lawrence en primera persona. Como si solo siguiera a este personaje todo el tiempo. Es muy incómoda la cámara. Yo creo que también fue muy difícil de grabar de esa manera. Es inquietante. Definitivamente te vas a sentir tenso. Si tienes un problema con la hipertensión, yo te recomiendo que no, que no veas esta película. Al final, pues sales con un delirio de persecución. Sales así como volteando. Dices, ¿qué onda? Si te metes, claro, en la película. Si realmente la tratas de comprender un poco. Sales tenso. Sales muy tenso. Y creo que esa era la intención del director. Pero eso no se los voy a decir hasta la segunda parte que ya es con spoilers. Hasta aquí terminamos ya con este review de la película. Una calificación para la película de Mother, de Madre. Bueno, vamos a basarnos en Aronofsky solamente. En esas cuatro películas interesantes que yo he podido ver de él. Híjole, yo creo que este es el trabajo más raro. Es mucho. Yo siento que es más hasta como cine experimental. Yo así viéndola así, sin decirles la parte de los spoilers, con el primer shock que me llevo, le pongo un 7.5. 7.5 y me estoy arriesgando, Rick, como dicen. Porque no sé si la estoy calificando bien. Y no sé si debería de calificarla. Hay películas que no puedes calificar. Como Under My Skin, por ejemplo, ¿no? O como El Hombre Duplicado también. O como Doug Bile. Son películas que no es tan fácil calificarlas. Pero digamos que vamos a ponerle esa calificación media. Y me gustaría que ustedes aquí en los comentarios me digan, ¿qué onda? Ya saben, denle manita arriba. Si les gustó, explíquenme ustedes qué entendieron acerca de esta película. Yo les voy a decir ya con spoilers qué entendí. Porque no les puedo explicar nada. Porque si no les estaría diciendo la película. Es por eso que no pude dar un poco más de mi opinión. Suscríbanse al canal si les gustó. Si no les gustó, no están obligados a suscribirse. Y lo más padre de todo, para que me ayuden, pues es que compartan este video. Yo soy Inés. Y ahí les va la segunda parte. Ya con spoilers. Y con mi teoría de qué onda con Mother. Nos vemos en la segunda parte del review.